Ah, ah, TRM Somos la bruma, la espuma entre las olas Pulp como frumanuma, lucen las farolas Te faltan dos tuercas, te sobran muecas Palabras huecas, no me la pegas Eres de broma, estrofas secas Golfean como piedras Empiezas tu partillo, juego con las piezas negras Con negros, gritos como ñolo, careverga El gol se marca igual en cada jerga Tu puesto es de reserva, domino el asfalto y no la hierba Estoy en mi campo, es difícil que pierda, que mierda Te piensas que tramas una imagen, te queda mal mi traje Tu vida es un montaje, soy el director de un film de bajo presupuesto No sigo el guion de esta nación que me han impuesto Estoy en esto, lo tuyo me importa poco Lejos de tu mundo y cerca de volverme loco Me hundo, bueno tampoco Soy un MC, nunca sucumbo Ante los focos, con no me duras ni un segundo Si te provoco, tú siempre andas dando tumbos Yo haciendo trompos, os rompo troncos Os saco de un sueño profundo Si hablamos de seguir las directrices, represento el no rotundo El cambio de rumbo, el dirigir mi barco El dirigir las flechas de mi arco Salir del marco, pisar el charco Saltar al cráter, haciendo hardcore Rápido aparco, tu mal carácter Estáis muy lejos de mi Y si te jodes que te flipa que lo hagamos así Ahora baby, que rapear no es para blancos Escucharme es irte visitando al campo del Panathinaikos Rompiendo cristales para acabar el mosaico Sois mentira, como que España es un país laico Estoy nadando en fango, maniobrando Atravesando, juncos los voy doblando Gastando balas, sin letras malas Hoy las chavalas ya no se van porque se están quedando